Hola, ¿cómo están? Soy Verónica Beana y el día de hoy les quiero leer un pequeño fragmento de nuestro libro El Talento de Ser Tú Mismo, en el cual abordamos diferentes estrategias personales para que tú puedas alcanzar tus metas. Pero hay una parte muy importante de alcanzar nuestros sueños, y esto es el tomar responsabilidad de lo que nos corresponde, el poder tomar el control de nuestra vida, de lo que sí podemos tomar control, y el realmente querer hacerlo para alcanzar esos sueños que nosotros nos establecemos. Y justo el día de hoy quiero leerles un pequeño fragmento de un tema que se llama precisamente Toma el Control. Esperar a que el tiempo, el destino o alguien más arregle tus cosas, es rechazar la capacidad que tienes de ser responsable de tus acciones. Es quedarte en tu zona de confort, y aceptar lo que venga, en lugar de buscar obtener lo que realmente quieres. Hay personas que no consiguen trabajo porque las empresas no valoran su talento. Quien no consigue pareja dice, ya no hay gente que valga la pena. Si no les suben el sueldo, sus jefes tienden a los preferidos. Cuando no te sale bien un trabajo en equipo, los demás no se comprometieron lo suficiente. En fin, siempre encuentran culpables en lugar de analizar de forma objetiva y constructiva por qué no están alcanzando sus sueños. Y peor aún, como ellos nunca son los culpables, jamás tienen tiempo para reflexionar y planear estrategias. Entonces es verdad, nunca llega a lo que quieren porque nunca se disponen a lograrlo. Las excusas siempre son más grandes que las ganas de actuar. Esto viene en nuestro libro El Talento de Ser Tú Mismo. Y si tú te sentiste identificado, bueno, tampoco te sientas tan culpable. A todos nos ha pasado que en algún momento cuando algo no nos sale bien, buscamos una excusa, buscamos un pretexto, buscamos justificarnos. No pasa nada, todos lo hemos hecho. Pero también es momento de dejar de hacerlo si queremos ir más lejos, si queremos realmente alcanzar nuestros sueños y estar listos ahí para lograr nuestras metas. Así que una de las estrategias personales que nosotros te recomendamos en este libro es que tomes el control. Toma responsabilidad de tu vida para que realmente puedas lograr todo aquello con lo que tú has soñado. Esta es solamente una de las tantas estrategias que tú podrás encontrar en el libro El Talento de Ser Tú Mismo.